de la región amazónica. Acuerdos en Caracas, gobierno de Colombia y el ELN finalizan cuarto ciclo de diálogos con la creación de zonas críticas. Desalojo voluntario, más de 10 mil mineros ilegales han sido evacuados de la región amazónica. Paso a paso, Venezuela registra una lenta reducción en la tasa de embarazos en adolescentes. Por bajo poder adquisitivo, mercado farmacéutico venezolano cayó 10,2 por ciento en julio. En alarma, cinco municipios de Táchira se han visto afectados por los fuertes aguaceros. Temperaturas inéditas, termómetros en Francia podrían volver a estar en rojo. Semana redonda, Claybert Torres llegó a 24 jorrones y 58 remolcadas en la campaña. Presentación icónica, Lady Gaga sorprende a su fanaticada cantando en español. Noticiero Venevisión Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Listos ya para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. 10.782 mineros ilegales han sido evacuados de la región amazónica hasta la fecha por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de las redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, aseguró que el desalojo de manera voluntaria a través de la Ruta Segura Caridad Puerto Ayacucho ha sido parte de la Operación Autana 2023 que busca contribuir con la protección ambiental frente a actividades ilegales. La Organización Médicos Sin Fronteras advierte que si las autoridades de Colombia y Panamá deciden militarizar sus fronteras, no se reducirá el tráfico de personas, sino que aumentarán los casos y dejarán más vulnerables a los ciudadanos que crucen la selva del Darién. El jefe de la Organización para Colombia y Panamá, Luis Eguilis, recomendó hacer rutas seguras para los extranjeros que crucen el peligroso tramo para reducir su sufrimiento mientras buscan llegar a Estados Unidos o a otro país. Recordemos que este año más de 300 mil migrantes han cruzado la jungla, en su mayoría venezolanos. Aún se esperan las conclusiones de la reunión que sostuvieron el pasado viernes altos funcionarios de Panamá y Costa Rica para acordar medidas que permitan hacer frente a la ola migratoria. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional definirán zonas críticas para realizar medidas humanitarias. Esta es una de las acciones incluidas en el Acuerdo de Caracas anunciado durante el cierre del cuarto ciclo de conversaciones de paz. Las regiones de Colombia, el Bajo Calima, San Juan y Bajo Cauca, ubicada en Antioquia, fueron declaradas como zonas críticas. En esas localidades, las comunidades recibirán ayuda humanitaria. Quiero repetir las palabras del presidente Nicolás Maduro Moro cuando declaró recientemente que la paz en Colombia es urgente, inaplazable y necesaria. Son tres elementos fundamentales que el gobierno de Venezuela como garante está plenamente comprometido y decidido a apoyar como lo solicite Colombia y sus fuerzas políticas para alcanzar el proyecto de paz total que el presidente Gustavo Petro ha lanzado. También acordaron garantías del cese al fuego nacional, bilateral y temporal, la participación de las comunidades en los procesos de paz y de desarrollo social, así como la atención de los presos políticos y personas privadas de libertad, integrantes del ELN recluidos en prisiones. Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas. En menos de estos nueve meses hemos logrado convenir un cese al fuego cuya naturaleza nos debe conducir a la terminación del conflicto armado en Colombia, no simplemente a la humanización de la barbarie. Destacó el representante del gobierno de Colombia que pusieron en el centro la vida y los derechos de las personas. Pablo Viltrán, jefe de la delegación del ELN, afirma que existen sectores que quieren obstaculizar las negociaciones de paz. Desafortunadamente, como decía ahora Roberto de León, en este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego. ¿En qué sentido? De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, buscando colocar obstáculos a este proceso. Durante el cierre del cuarto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, las delegaciones destacaron la importancia de la participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Además, manifestaron su agradecimiento al gobierno de Nicolás Maduro, presidente de la república, por facilitar las labores de las mesas de diálogo en pro de la paz en Colombia. Desde la casona cultural, Aquiles Nazoal y Flores, Noticiero, Benevisión. Venezuela ratificó su compromiso en contribuir a la paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. A través de un comunicado publicado por el canciller de la república, Iván Gil, el gobierno venezolano reafirmó que la paz de Colombia es urgente e inaplazable para alcanzar el proyecto del presidente Gustavo Petro. En el documento, el gobierno asegura estar complacido por haber logrado un avance en materia de dinámicas humanitarias para así disminuir el conflicto en la población. Por su parte, el jefe de la comisión del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que los acuerdos en Caracas dan garantías para que se cumpla el cese al fuego y, sobre todo, para atender situaciones de orden social más urgentes. El Partido Social Cristiano Copey manifiesta que siempre apostará al diálogo en cualquier escenario internacional, respondiendo así a las declaraciones del director de asuntos del hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González, sobre conversaciones entre representantes de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. El secretario general de la tolda verde, Juan Carlos Alvarado, criticó el condicionamiento para el levantamiento de sanciones internacionales por parte de Estados Unidos. Nosotros cuando vemos este tipo de declaraciones, a veces nos preocupan también, porque estamos viendo que hay posibilidad de flexibilización o levantamiento definitivo de sanciones a cambio de. Y cuando vemos el a cambio de, se transforman en condiciones políticas, partidistas y de individualidades. Y esto obviamente llama poderosamente la atención. Primero porque se está reconociendo que hay sanciones simplemente porque no hay algún tipo de manera de criterio único en cómo accionar políticamente en nuestra Venezuela. Que hay un sector de la política venezolana que pretende con esto manipular, chantajear lo que significan las instituciones y sobre todo los activos de los venezolanos. Alvarado dijo que actualmente en el país existen las suficientes garantías electorales para llevar a cabo un proceso que pueda ser acompañado por representantes de la comunidad internacional. El candidato a la primaria, Enrique Capriles, aseguró que las fuerzas democráticas están preparadas para el escenario de un posible adelanto de las presidenciales. Aunque Capriles es optimista, reconoce lo imperativo que es la primaria para lograr un candidato unitario que active esa participación. Valora los esfuerzos que se hagan para lograr unas elecciones presidenciales libres y competitivas. Los Estados Unidos sin duda alguna sabemos que tiene un peso importante para el gobierno en lo que el gobierno estaría dispuesto a hacer, en lo que el gobierno estaría dispuesto a hacer. Las elecciones para que sean legítimas, elecciones democráticas, tienen que ser sin inhabilitaciones. Enrique Capriles también defendió la alianza política con Manuel Rosales. Aseguró que ha nacido un movimiento que, según él, trascenderá el proceso de primarias. Nego que este acuerdo se trate de una sucesión. Nosotros no vamos a conformar un bloque que va contra otro bloque o que va contra otra opción. Es la construcción de la unidad. Las declaraciones las ofreció el candidato durante un encuentro con dirigentes sindicales de Caracas. Allí escuchó peticiones y ratificó su propuesta que sí es posible aumentar el salario mínimo a su juicio a 150 dólares mensuales en Venezuela. Euclides Sotillo, Noticiero, Venevisión. Luego de la salida de Elvis Amoroso de la Contraloría General de la República, Antonio Ecarri propuso elegir un nuevo Contralor General a través de una elección popular. El presidente de la Alianza del Lápiz se resaltó que este cargo tan importante de la administración pública no puede seguir siendo una designación partidista. Ya está bueno que esto sea simplemente un reparto. Tienen que ser personas preparadas las que tengan al frente de las instituciones. Tiene que haber un nuevo Contralor, pero ese nuevo Contralor tiene que ser elegido por la voluntad de todos los venezolanos y producto de un gran consenso nacional. Y un pacto a ustedes, los que se las dan de radicales, ¿ustedes quieren realmente que haya transparencia en Venezuela? Escojamos el Contralor por voluntad de los venezolanos, que la gente vote. Ecarri de igual manera reiteró que participará en las elecciones presidenciales de 2024 como candidato independiente. Nosotros no vamos a caer en la trampa de los espantavotos. Pueden poner a quien les dé la gana en el CNE. Nosotros igualito vamos a ir a las elecciones. Y a esas elecciones tenemos que ir porque por el voto popular va a comenzar el cambio en Venezuela. Y a juicio de Antonio Ecarri, la designación de un nuevo Contralor General de la República debe darse a través del Poder Ciudadano porque generaría mayor transparencia, independencia y prevención a la corrupción. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Al presentar la agenda política del Partido Primero Venezuela de cara a las elecciones de 2024, el presidente de la organización Luis Parra expresó que la población venezolana aspira a que los dirigentes políticos del país puedan presentar propuestas para impulsar el reencuentro. El representante de la tolda amarilla manifestó que el proyecto denominado La Venezuela del Encuentro es la bandera que llevará el candidato presidencial de la organización José Brito en sus recorridos por la geografía nacional. Queremos decirle que vamos a acompañar la propuesta de la economía humana, una economía que realmente le lleve soluciones a los grandes problemas que padece nuestro pueblo, pero también nosotros tenemos que decirle que el volver a casa para nosotros es fundamental. Hoy hay muchos venezolanos fuera del mundo, en todas partes del mundo. Hay muchos venezolanos que esperan regresar a nuestro país y que por supuesto a través de este movimiento que sirve como instrumento de lucha para que el anhelo de los venezolanos pueda materializarse en el año de la renovación y el cambio que es en el 2024, nosotros estamos convencidos que vamos a seguir profundizando nuestras tareas. Parra afirmó que esa organización política no pertenece a ninguna individualidad en particular y es un movimiento político que conserva un liderazgo colectivo. El diputado y candidato a la presidencia Luis Eduardo Martínez considera fundamental construir la unidad de cara a las elecciones presidenciales. En su visita por el estado Carabobo, el candidato informó que actualmente hay 47 aspirantes a la presidencia entre los distintos sectores de la oposición. Después de las elecciones de un sector de la oposición, las denominadas primarias, corresponderá entonces a cada uno de los que nos hemos postulado que no vamos a participar en la primaria, hacer ese esfuerzo, reunirnos, conversar, encontrar fórmulas y tenemos que encontrarlas porque de lo contrario, yo lo digo con absoluta responsabilidad, si no encontramos una fórmula unitaria, el resultado de las elecciones presidenciales del año que viene está cantado. El parlamentario se reunió con varios empresarios del estado en donde informó sobre la próxima discusión de tres grandes proyectos de ley que se están preparando en materia económica. Proyecto de ley sobre la promoción, defensa y garantías a la inversión privada nacional y extranjera a una ley de disminución de los trámites administrativos en Venezuela y una ley de seguridad agroalimentaria. El diputado les presentó también un proyecto de reforma de la ley de las grandes transacciones financieras en la que incluye la determinación de lo que es una gran transacción y la moderación de las alicuotas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. Venezuela registró una lenta reducción en la tasa de embarazos en adolescentes. De acuerdo al programa de educación sexual integral en representación del programa a fondo de población de las Naciones Unidas, aunque las cifras han bajado el embarazo adolescente, aún se considera un problema debido a que Venezuela aún ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años. La organización aseveró que otros países de la región han avanzado sustancialmente en la disminución de embarazos a temprana edad en cooperación con Venezuela. El mercado farmacéutico nacional registró una caída de 10,2% en julio de este 2023, si se compara con el 2022. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Tito López, detalló que 16,69 millones de medicamentos se pusieron en el mercado el mes pasado, mientras que hace un año se distribuyeron 18,59 millones en las farmacias del país. López atribuye esta caída al bajo poder adquisitivo que tienen los venezolanos. No obstante, CIFAR calculó un crecimiento de 5,2% en los primeros siete meses de 2023 con respecto al mismo periodo del año pasado y proyectan que la cifra aumente a 8,3% para lo que resta del año. Momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información en su noticiero, Benevisión. En esta temporada puedes organizar unas divertidas vacaciones para tus hijos, cargadas de actividades emocionantes y educativas que permitirán compartir tiempo de calidad y en familia y se convertirán en experiencias y días que van a quedar en la memoria de los pequeños de la casa. Campamento de cocina. Invita a tus hijos a explorar el mundo culinario. Pueden aprender a cocinar platos sencillos y saludables, incluso hacer su propia merienda, que luego podrán disfrutar con la familia o los amigos. Campamento de exploración. Organiza excursiones por la ciudad, parques, museos, montañas, ríos o playas y asegúrate de incluir actividades que mantengan su atención. Campamento de arte. Fomenta la creatividad de tus hijos. Organiza un taller de pintura, música o teatro y puedes organizar una pequeña presentación al final del día con sus dibujos. Campamento deportivo. Si a tus hijos les encanta el deporte, organiza un campamento donde puedan participar en diferentes actividades físicas como fútbol, básquet, natación. Además, pueden aprender sobre trabajo en equipo y espíritu deportivo. Recuerda que la seguridad es primordial, así que asegúrate de contar con la supervisión adecuada. Con un poco de creatividad y planificación, tus hijos podrán disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Noticiero Venevisión. Continuamos con más noticias en su noticiero Venevisión. En el estado Táchira, 89 viviendas han colapsado y 5 municipios han resultado perjudicados por las lluvias que se desarrollan en la entidad durante las últimas 24 horas. El director de protección civil en el estado Táchira, Yesnardo Canal, informó que la obstrucción en los sistemas de drenaje provocaron anegaciones en 24 viviendas ubicadas en el municipio de San Cristóbal. Asimismo, alertó que en la zona sur del estado aumentó el número de caudal del río Torbes, que ha causado afectaciones. Canal hizo un llamado a la población a estar atentos ante cualquier deslizamiento, asentamiento o desplazamiento. Más de 100 familias han sido afectadas por el colapso del sistema de aguas servidas en el municipio Guanta del estado de Anzuategui. Aseguran tener más de un año viviendo en insalubridad. Desde que las aguas negras recorren libremente las calles, han tenido que sellar las ventanas de sus casas para evitar enfermedades y malos olores. Tenemos que las enfermedades, paludismo, dengue, todas esas enfermedades. Los olores, horribles. La gente no puede, los que viven en este edificio en el 10 no pueden abrir sus ventanas porque el olor es horrible. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque viene el Bartón, nos dicen una cosa, vamos a la alcaldía, nos dicen otra. Denuncian que los niños y adultos mayores son los más afectados por la situación. También manifiestan que las reiteradas visitas de las autoridades no solucionan de forma definitiva el bote de aguas negras. Ya los niños están presentando diarrea, vómitos. No abrimos las ventanas y no hay, no, los aires se están dañando por el calor que está haciendo. Aparte, se dañan los aires. Imagínense nosotros encerrados sin abrir puertas ni ventanas acá. Esto es horrible. Residentes afirman que las autoridades competentes atribuyen el problema a la inoperatividad de una planta de tratamiento de aguas cercana al sector, pero no les han indicado cuándo será solucionada la situación de insalubridad en la comunidad. Desde el Estaban Suátegui, Julio Sergio Marcano, Noticiero Fenevisión. Ramón Velázquez Araguayán, ministro de Transporte, reinauguró el terminal de pasajeros Simón Bolívar en San Francisco, Estado Zulia. Velázquez explicó que los usuarios del transporte público ahora podrán disfrutar mejoras en este servicio. Estamos cumpliendo con los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, el de fortalecer los servicios públicos en el Zulia. Hoy estamos dando inicio a esta activación de la ruta desde este terminar, que va a beneficiar al año aproximadamente a un millón ochocientos mil zulianos y zulianas. De aquí van a salir seis rutas desde este momento, dos rutas urbanas, tres rutas suburbanas y una ruta interurbana. El ministro de Transporte informó que inaugurarán nueve rutas más interurbanas. Con la puesta en marcha de las operaciones de este terminal de pasajeros aquí en San Francisco, damos pies a fortalecer los servicios públicos en materia de transporte. Y asimismo, este terminal va a estar conformado dentro de lo que es la estructura gubernamental del transporte multimodal. Usted con la tarjeta TTIQUE podrá abordar un autobús y este autobús se lo van a conectar con el metro de Maracaibo. Todas las rutas que salen de este terminal van a conectar con el metro de Maracaibo. Según el titular para el transporte, las mejoras en el servicio se realizan en el marco del uno por diez del buen gobierno. La alcaldía de Maracaibo recuperó la importante arteria vial de la ciudad con la instalación de semáforos, señalización y demarcación. Diez intersecciones de la concurrida calle 67 Cecilio Acosta cuentan con 35 nuevos semáforos de paneles solares y vigilancia policial de forma permanente. Así lo aseguró el alcalde Ramírez, quien destacó que el objetivo es evitar que se incremente la cifra de accidentes de tránsito. Diez intersecciones semaforizadas, 3.6 kilómetros de señalizado para que también usted ve el rayado y sepa donde está, para que usted lo pueda ver a 200 metros, o sea, esa excusa que se utiliza de que yo no vi que el semáforo estaba en robo, que era algo muy opaca, eso no pasa, vaya para Cecilio Acosta y lo ve, pero por si fuera poco lo iluminamos todo también. Ramírez informó que serán reforzados los operativos en los sitios nocturnos para evitar que las personas bajo los efectos del alcohol conduzcan de forma irresponsable. Por otra parte, el alcalde anunció que la media maratón Maracaibo para celebrar el aniversario de la ciudad llevará el nombre de Armando Serrano, corredor que falleció el pasado mes de agosto, tras ser arrollado por un conductor bajo los efectos del alcohol. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. El vocero de la Zona Económica Especial de Frontera, Carlos Trompis, informó sobre el máster plan que adelanta la gobernación de Táchira con un consorcio de construcción minera y desarrollo para elevar proyectos de alta escala a la CAF y al Banco Mundial. Uno de los proyectos ambiciosos que se levantan en Táchira es sobre la energía limpia, con el fin de fortalecer el desarrollo y lograr la Zona Económica Especial Binacional a largo plazo. Eólica y solar para ciertas áreas del municipio, de municipios emblemáticos donde pudiéramos tener capacidad para solventar algunos problemas que tienen que ver con la energía eléctrica. El gobierno nacional tiene su plan y nosotros también tenemos un plan que ya llevamos dos semanas de trabajo intenso con ese consorcio inversionista que nos están ayudando a identificar las potencialidades del Táchira en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo de grandes proyectos que vamos a llevar a la CAF. Trumpis destacó que va con buen pie la declaratoria de la Zona Económica Especial. Donde todos buscamos apostar a esa meta trascendental que es lograr nuestra Zona Económica Especial del Táchira en primera fase y desarrollar la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela rumbo a poder elaborar productos y servicios que puedan ser competitivos a nivel mundial. Cabe destacar que sectores productivos, entes competentes, organismos gubernamentales y el cuerpo legislativo trabajan de manera conjunta para lograr cuanto antes la Zona Económica Especial. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Inició en el estado de Aragua el plan Tu Parque Recicla, donde la conciencia ambiental y el aprovechamiento del plástico, papel y vidrio se unen para crear espacios libres de desechos. Durante el lanzamiento del plan en el Parque Santos Michelena, la gobernadora expresó que los principales protagonistas de este programa son los niños, a quienes se motivarán y formarán sobre el cuidado del medio ambiente. Crear culturas responsables en nuestro sistema. Más que todo en el sistema del cambio climatológico es crear la cultura entre nuestros niños y nuestros habitantes del tema del reciclaje. No estamos acostumbrados, pero imagínense ustedes, pueden ver a través de las imágenes, lo importante que es el tema del reciclaje en una comunidad. Durante la actividad, Carpio hizo entrega de 200 papeleras de reciclaje, implementos deportivos y dotación para el personal de los seis parques que están bajo la competencia del Ejecutivo Regional, donde se mantendrá en marcha este programa. Estamos entregando la dotación a 283 personas que forman parte de Fundaparques, que se encargan, estas personas se encargan de acompañar al gobierno regional, a los gobiernos locales, en el musear los espacios, en el mantenimiento de los espacios. Estamos entregando uniformes, estamos entregando botas, botas caña larga, estamos entregando, y un punto bien importante, hemos entregado 40 desmalezadoras y tres carritos también para desmalezar. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero, Benevisión. En el municipio de Tucupita fue hallado el cuerpo sin vida de un ciudadano que permanecía desaparecido luego de un choque entre dos embarcaciones. Según informaciones suministradas por la directora de Protección Civil de esta entidad, Lisbeth Morales, por causas aún desconocidas, el choque de embarcaciones fluviales se produjo en la comunidad de La Orqueta, Parroquia Virgen del Valle del municipio de Tucupita, el día sábado 2 de septiembre. Tras labores de búsqueda, fue localizado el cuerpo de la víctima siendo identificado como Joyce Versegundo González Gascon, de 36 años de edad, quien permanecía desaparecido tras el incidente. El otro cuerpo del ciudadano, Pedro Mata, fue localizado el mismo día del accidente. Las autoridades regionales iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este suceso. Desde Tucupita TV, en la cámara de Ismael Salazar, Ángel Marcano, Noticiero, Benevisión. Un hombre fue detenido en el estado de Zulia por presunto abuso sexual contra cuatro niños entre 7 y 13 años en distintos puntos de la ciudad. El sujeto fue identificado como José Encarnación Urdaneta González, de 40 años. El sujeto tenía denuncias por abusar de varios niños. Frecuentaba un centro de salud en San Jacinto, en el barrio chino Julio, donde captaba a sus víctimas. Urdaneta, tras ser abordado por los uniformados, salió corriendo, provocando una persecución a pie que terminó cuando ingresó al patio de una vivienda. Y al ser arrestado, se conoció que tenía un amplio prontuario policial como posesión de drogas, desvalijamiento de vehículos y hurto. El caso quedó a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad continúan trabajando para dar con otras víctimas. Noticiero, Benevisión dice no al abuso infantil. Y bien, es momento de hacer un corte comercial. Al regreso, en la próxima parte, lluvias torrenciales. Víctimas mortales, desaparecidos y milagrosos rescates dejan a su paso las tormentas que azotan un país de Europa. Más detalles de esta información luego de la pausa en lo que pasa en el mundo. Amigos, tiempo de revisar notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional ELN, las disidencias de la FARC, dejaron al menos 16 personas muertas en combate. La causa sería el control territorial de zonas rurales del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Según medios locales, los combates iniciaron el pasado 30 de agosto, cuando el ELN, que controla las zonas urbanas, intentó entrar en la montaña dominada por las disidencias de la FARC. Y el domingo, las FARC publicaron un video en el que aparecían rodeados de cinco heridos de gravedad, pidiendo a la Cruz Roja Internacional y el gobierno colombiano que los auxiliaran. Posteriormente, la Cruz Roja confirmó la operación humanitaria y confidencial, donde siguiendo el derecho internacional, los involucrados son protegidos y se les brinda atención médica sin distinción. Pasamos a España, donde dos personas fallecieron y tres permanecen desaparecidas tras las fuertes tormentas que azotaron al país este fin de semana. Las intensas precipitaciones ocasionaron un sinfín de inundaciones, al menos 1.900 daños de diversa consideración en gran parte de la nación. Se nos está inundando la calle entera. Las impactantes imágenes del agua arrastrando todo a su paso sorprendieron al mundo en lo que ha sido el récord de los días más chuviosos ocurridos este año en España. Según medios locales, se registraron dos muertos y un desaparecido en la provincia de Toledo, mientras se contabilizan dos desaparecidos en la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil busca en Madrid a un hombre de 83 años y a otro que viajaba con su familia cuando su vehículo fue arrastrado a un río. Mientras tanto, una madre y su hija lograron abandonar el carro donde iban y su pequeño de 10 años de edad apareció esta mañana montado en un árbol, sin embargo, aún no hay rastros del padre. El pronóstico es que las lluvias continúen a la par de que equipos de seguridad y rescate siguen trabajando para atender la emergencia. Después de estas impactantes imágenes en España, nos trasladamos a Francia. Es que este fin de semana este país se enfrenta a una nueva ola de calor excepcional para esta época del año. Esto ocurre apenas 12 días después de una ola de calor que rompió récord de temperaturas al sur del país. Según servicios meteorológicos, el calor podría ser excepcional por su intensidad y duración, marcando temperaturas inéditas que podrían prolongarse durante toda la semana. Expertos estiman que los termómetros marcarán entre los 36 y 39 grados centígrados, por lo que piden a la población tomar previsiones. Recordemos que el verano de este año ha sido el más inusual cuando los meses de junio, julio y agosto fueron catalogados como los más calurosos desde comienzos del siglo XX. Al menos 23 personas murieron a raíz de los choques registrados al noroeste de Siria entre el ejército y las facciones proturcas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que se trató de una oleada de ataques para enfrentarse en la zona controlada por una alianza liderada por kurdos. Durante los enfrentamientos se emplearon armas pesadas y lanzacohetes. Autoridades indicaron que los fallecidos podrían aumentar por el gran número de heridos graves que se cuentan por decenas. En Pakistán, una mujer fue lapidada por sus familiares en un nuevo suceso atribuido a los llamados crímenes de honor que se registran en el país centroasiático. La mujer murió a manos de su marido, su cuñado y un tercer cómplice, quienes la mataron a pedradas y golpes con un objeto contundente por supuestamente mantener una relación extramatrimonial. Hace dos años, la víctima habría sido sometida también a un ritual tribal para probar su inocencia, en donde tuvo que caminar sobre brazas ardiendo y permanecer un largo tiempo con la cabeza sumergida en agua. En África, el líder de la Junta Golpista de Gabón, el general Brice Oligi Genma, fue juramentado como presidente de transición. Durante la ceremonia, el militar prometió cumplir las leyes, preservar la integridad del pueblo gabonés y realizar elecciones libres y transparentes después del periodo de transición. Más, no adelantó una fecha para los comicios. Recordemos que el pasado 30 de agosto, militares anunciaron un golpe de Estado contra Libongo, que supuestamente habría ganado la presidencia del país de forma fraudulenta y cuya familia ostentaba el poder desde el año 1967. En México, científicos lograron transformar la leche materna en un alimento en polvo para alimentar a hijos de madres reclusas y a bebés prematuros con problemas críticos de salud que no pueden ser amamentados por sus propias madres. Investigadora de la Universidad de Guadalajara, Blanca Aguilar, afirmó que lo que comenzó como un proyecto de tesis para su doctorado, hoy se convirtió en un banco de leche humana para alimentar a pequeños vulnerables. Explicó que el alimento en polvo no pierde sus propiedades, a diferencia de otras iniciativas llevadas a cabo en hospitales mexicanos donde, al conservar el líquido mediante un proceso de congelación y pasteurización, se pierden nutrientes. Cerramos con impresionantes imágenes del cielo de Turquía, tenido de color verde, esto tras el paso de un meteorito. En videos que circulan en redes sociales, se ve como el destello iluminó el cielo mientras un niño que jugaba en una vereda con un globo transparente con luces de colores, mientras a sus espaldas se observaba el correr del meteorito. Asimismo, un conductor captó el momento en el que el inusual fenómeno sucedió cuando iba conduciendo por una autopista. Los habitantes que tuvieron la oportunidad de apreciar los destellos señalaron que el cielo se iluminó como si fuese de día. Informe de UNICEF sobre la guerra de Ucrania. La guerra afectó la educación de 7 millones de niños y jóvenes ucranianos. A través de un detallado informe, UNICEF advirtió que el aprendizaje de unos 7 millones de niños y jóvenes ucranianos fue afectado por la guerra, que ya destruyó totalmente más de 1.300 escuelas, mientras que otras sufrieron daños graves y quedaron inutilizables. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, subraya que el conflicto y el exilio amenazan la educación de 6,7 millones de niños y jóvenes ucranianos de entre 3 y 18 años. Según datos del organismo, dos tercios de los niños en edad preescolar no van al jardín. En las zonas cercanas al frente, el 75% de las familias informa que no puede enviar a sus hijos al preescolar. Es momento de hacer una pausa, pero al regreso, ¿qué tenemos en deporte? Al regreso a la actuación de los venezolanos en la jornada del domingo del béisbol de Grandes Ligas con Gleyber Torres pegándole a la pelota con la puerta de una cantera. Gracias, ya venimos.